La directora global del PNUD Helen Clark llegó a Valledupar luego de participar en la conferencia sobre logros de objetivos de desarrollo del milenio en Bogotá y de inmediato siguió a Jimaín, tierra sagrada del pueblo arhuaco en el municipio de Pueblo Bello donde fue recibida por representantes de la etnia que habita las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí acudió a un rito de purificación y posteriormente en la sede de una escuela al Compás de las Gaitas se dio inicio al acto organizado por directivos de Naciones Unidas el cual oficializó el apoyo de la organización a la iniciativa del proyecto de cacao para las comunidades indígenas y campesinas. El cabildo gobernador Rogelio Mejía agradeció la presencia de Helen Clark y demás funcionarios del PNUD presentes en el evento. Reiteró en su discurso que el pueblo indígena es ambientalista por naturaleza. Tenerlo acá es un honor para la sierra, para los pueblos indígenas y para todos los que habitamos aquí porque estamos esmerados por ejemplo los indígenas conservarnos como pueblos que hemos sido históricamente pero también proteger la Sierra Nevada de Santa Marta con todos los recursos naturales que es importante para el desarrollo de los no indígenas de la parte baja. Helen Clark, quien fue en tres ocasiones primera ministra de su país Nueva Zelanda habló en inglés y expresó que en su tierra el 15% de los pobladores son indígenas. Durante su discurso se valió de un traductor. Dijo que su reconocimiento va a las personas de la tierra, su reconocimiento va al idioma y a la cultura y también a los jefes y le has dado la bienvenida tres veces en ese idioma nativo de Nueva Zelanda. Al reconocer el dolor ocasionado por el conflicto armado y los efectos diversos alrededor del tema como derechos humanos, víctimas, desmovilización, desmilitarización hizo énfasis en la necesidad del desarrollo social y económico. Destacó la labor de la Asociación de Cacao y aseguró que el proyecto tiene éxito por el amplio apoyo. Concluyó su intervención diciendo que mantiene su compromiso de apoyar a la gente víctima del conflicto para que Colombia sea un lugar más pacífico.